Revelan cuándo y cómo será final de Gran Hermano. Gran Hermano 2022 comienza su etapa final, el reality que comenzó en octubre ya transita sus últimos pasos. En la casa más famosa del país a tan solo 10 semanas para conocer al ganador quedan 10 participantes en juego por los 15 millones de pesos y la casa. Los jugadores que irán por el premio son Romina, Julieta, Daniela, Alfa, Agustín, Nacho, Ariel. Marcos, Camila y Lucila Belén Villar conocida como La Tora. Santiago del Moro comunicó que la cifra a entregarle al gran ganador será más de la que estaba estipulada por una marca que se sumó como sponsor del programa si bien comunicó esto. Solo se dará a conocer el monto el último día, es decir el día de la gran final. En redes sociales muchos opinan y quieren ver a Marcos y Julieta Poggio llegando a disputar el mano a mano por ser campeón del reality. Pero también hay quienes quieren ver a Alfa y Romina en la misma instancia. Pero esto no se sabrá hasta el 19 de marzo que es la fecha donde según Teleshow será la final. Si se habla de fecha también se tiene que hablar del lugar y aparentemente las autoridades del canal en conjunto con la producción de Gran Hermano analizan la posibilidad de que el programa final sea transmitido en vivo en el reconocido Teatro Gran Rex que tiene un aforo total para 3,261 espectadores. Hay que esperar hasta marzo y ver finalmente quién será el ganador de una nueva edición de Gran Hermano. Además se habla de que podría comenzar nuevamente el reality una vez terminada esta edición y es por eso que al parecer Santiago del Moro no conducirá el concurso de cocina MasterChef. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!